naciste en eclipse cómo saberlo eso te voy a enseñar dos formas una fácil y otra para astrólogos como se ve en una carta está bienvenido a mis amantes estelares mi tribu de gente rara con esta cara de eclipse porque me quedé meditando toda la noche pero igual te hago el vídeo a ver forma fácil vamos a dios a google y googleamos eclipses en el año que naciste sí y muy alejado quizás igual hay efemérides efemérides es donde te dicen donde digamos la digamos cuando te ubican los astros en qué grado están en qué momento si una tabla donde dice tal está en tal grado de tal signo si los usan tanto astrónomos como astrólogos bien y si no vamos a la carta astral vamos a ese año y te dicen en qué día se produjo el eclipse y ahí vos vas a ver si es tu día de cumpleaños simple cheta ahora vamos a tu carta astral igual en esa forma si naciste un día antes un día después también tenés que tomarlo como que naciste en temporada de eclipses ok eso es lo que te voy a enseñar en la carta astral que se ve más claro bien vas a obtener el gráfico de tu carta astral si como te vas a la lista de reproducción aprender a la carta astral en todos los posts que lo dije 20 millones de veces porque te tenés que suscribir notificarte tocar la campanita poner comentarios seguirme en instagram en youtube en todos porque porque lo digo por todos lados te voy explicando cosas así puntuales que te vienen de rechupete si hay algo que me hace vieja es decir de rechupete pero yo te la digo igual bien en el gráfico si vas a ver que el sol y la luna estén enfrentados o estén los dos en el mismo lugar si los dos estén en el mismo lugar bajo el mismo signo significa y en la misma área de vida significa que naciste en una luna nueva o cerquita si están cerquita a ellos en las lunas nuevas el eclipse es solar porque la luna se interpone entre la tierra y el sol tapa al sol ok bien si el sol y la luna estaban enfrentados el eclipse va a ser lunar además un poquito de sentido común si en una nueva que la luna nueva no se ve en el cielo como voy a saber si está en eclipse no veo nada entendés en cambio la luna llena la tapa que la tapa la tierra se interpone entre la luna y el sol y le hace sombra que es eso rojizo que vemos la va tapando todo entendés así que un poquito sentido común también pero bueno el luna llena es eclipse de luna bien ahora te vas al cuadrito de las efemérides donde te dice el simbolito el nombre del astro los grados el signo donde están y te vas a fijar que diga las dos primeras que siempre son el sol y la luna que estén o en el mismo signo o en signos contrarios ok cuáles son los signos contrarios aries libra tauro escorpio gemini sagitario cáncer capricornio leo acuario virgo piscis sí es decir que si están en signos contrarios va a ser una luna llena y por lo tanto puede ser un eclipse de luna en el que hayan nacido si están en el mismo signo es una luna nueva y puede ser un eclipse de sol pero cuál es el dato que te reafirma que naciste en eclipse es el nodo vas al nodo y te va a poner nodo norte por lo tanto en el opuesto ya sabes que está el nodo sur por eso no te lo ponen y el nodo tiene que estar en el mismo signo en donde está o en el mismo signo del signo contrario donde está el sol en este momento te puse el ejemplo de géminis si el sol está en géminis la luna en sagitario y el nodo norte está en géminis por lo tanto las lunas las lunaciones luna llena o luna nueva van a ser en eclipse porque está ubicada en el mismo plano del nodo entonces si el signo solar y lunar están en el mismo eje que los nodos has nacido en eclipse puede que sea en el mismo momento un poco antes un poco después ok pero si estás en la lunación estás en temporada de eclipses y eso tiene un gran significado en tu vida para el significado vamos a explicarlo en otro vídeo porque éste ya se acabó ya te suscribiste no ya me seguís viste de información posta y entra a www luna sobre mi punto website que ahí en la comunidad ovejas negras esto lo trabajamos para que transforme nuestra vida no como un elemento hay así de decoración sino para es una herramienta de saber y la transformamos nuestra vida dale te espero besito y no la bolsa